Muy buenas. Antes de comenzar con este poema, me gustaría darle las gracias a MJ Slots por ser parte de mi casita, de corazón, eternamente agradecido. Gracias. Gracias por todos los momentos que hemos compartido. Momentos llenos de sentimientos y pensamientos compartidos. Sueños y anhelos, secreto, risas y lágrimas. Y sobre todo, amistad. Cada apreciado segundo quedará atesorado eternamente en mi corazón. Gracias por dedicarme tiempo. Tiempo para demostrar tu preocupación por mí. Tiempo para escuchar mis problemas y ayudarme a buscarle una solución. Y sobre todo, tiempo para sonreír y mostrarle tu afecto. Gracias por ser lo que eres. Una persona maravillosa. Pude contar contigo cuando necesitaba en quien confiar y pedir consejo. Gracias a ti, comencé a conocerme e incluso apreciar lo que soy. Muchas gracias por tu amistad. Gracias. 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 Gracias.